Ortega se mandó una secretaría para controlar las inversiones y exportaciones de Nicaragua. Analistas afirman que la maniobra busca evadir las sanciones que Estados Unidos le aplicó a su millonario negocio del oro. Además, investigadores costarricenses advierten anomalías en el proceso electoral nicaragüense de 2021, las que podrían repetirse en los comicios municipales programados para noviembre. Y en otras noticias, activistas se preparan para denunciar a la dictadura, haciendo uso de su creatividad y sarcasmo. Les contamos en qué consiste la llamada marcha de la burla. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Y Marlin Balmaceda. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. El mandatario Daniel Ortega ordenó a sus diputados ante la Asamblea Nacional aprobar con carácter de urgencia una ley con la que reemplaza a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, conocida como PRONICARAGUA, por la recién creada Secretaría de Promociones de Inversiones y Exportadores. La normativa establece que esta nueva secretaría queda bajo la dependencia del presidente de la República, de tal manera que Ortega coloca bajo su control directo las inversiones de capital nacional y extranjeros. Los recursos financieros, los bienes y cualquier otro recurso adquirido a nombre de la Agencia PRONICARAGUA pasan a manos de la presidencia y, a partir de ahora, el delegado presidencial para las inversiones pasará a llamarse secretario o secretaria de promoción de inversiones y exportaciones. La nueva dependencia tendrá las mismas funciones de PRONICARAGUA, la cual es dirigida por el también sancionado hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, con la salvedad de que no menciona la conformación de una junta directiva y deja en claro que podrá representar al gobierno en la suscripción de cualquier instrumento de cooperación en materia de inversiones privadas y comercio exterior. La urgencia de Ortega por hacerse de una secretaría encargada de las inversiones surgió tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Dirección General de Minas. El gobierno de Joe Biden continuó apuntando de esta manera a golpear el millonario negocio del oro del régimen. Para el analista político y activista Juan Diego Barberena, esta es una vieja práctica del régimen Ortega Murillo en su intento por evadir las restricciones. El efecto de la sanción de esta semana del Departamento del Tesoro a la industria minera ya ha tenido efectos devastadores. En la economía nicaragüense, varias de las empresas mineras que tienen concesión de extracción minera en Nicaragua y que además de eso comercializan el oro y lo exportan hacia los Estados Unidos, que se proyectaba que este año generar una ganancia de más de 900 millones de dólares, han perdido hasta el 40% del valor de sus acciones en la bolsa. Eso es un efecto devastador porque tendencialmente estas empresas van a tener que vender sus acciones a un precio muchísimo menor de lo que realmente valen las acciones, pero además de eso casi no van a encontrar tendenciales compradores de estas acciones porque no hay seguridad jurídica en Nicaragua de que el negocio va a ser rentable producto de esta polaridad que la dictadura ha creado con la comunidad internacional. Esa es una de las cosas. Creo que el otro elemento sumamente importante es que por mucho que se cree una secretaría para las exportaciones y demás, el principal elemento acá es que las sanciones de los Estados Unidos también están encaminadas a afectar no solamente a quien le genera utilidad de este tipo de relaciones comerciales, es decir, a Nicaragua también sanciona a las empresas. Entonces el tema acá es que si la dictadura va a tener capacidad de encontrar empresas para exportar, porque estas empresas tendencialmente también van a ser afectadas por las sanciones en virtud de que la orden ejecutiva también contiene afectaciones a aquellas empresas que estén haciendo negocios con la dictadura Ortega Murillo. Entonces mi opinión es que por mucho que sea una maniobra legal para tratar de evadir los efectos de las sanciones, yo creo que el daño está hecho. Creo que el tema no es solamente poder realizar las exportaciones de tal forma que salgan indemne de las sanciones, sino que no tienen o no van a tener una contraparte bilateral con la cual realizar las relaciones comerciales de este tipo. En el caso de la industria minera, por ejemplo. Pero yo insisto, el daño no necesariamente lo genera la sanción, lo genera la forma de ejercicio de poder de la dictadura Ortega Murillo, que es un ejercicio de poder autoritario, centralizado y que viola los derechos humanos y que tiene más de 230 personas presas políticas. Es la dictadura la culpable de que la ciudadanía nicaragüense se vea afectada por estas sanciones en tanto en cuanto sigan con su pretensión de perpetuarse en el poder. Este jueves entró en vigor la ley especial que permite a los ciudadanos con cédula de identidad vencidas votar en las próximas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre e incorporar y activar a los ciudadanos cedulados al padrón electoral para los comicios tanto municipales como regionales. La ley fue aprobada en la víspera de manera unánime, lo que integrantes del Observatorio Independiente Urnas Abiertas han catalogado de una desesperación del régimen por disimular el abstencionismo en las municipales. El equipo multidisciplinario señala que aunque estas prórrogas se han dado desde 2014, en esta ocasión se extiende la vigencia para las elecciones regionales de 2024, lo que denota que las medidas ejecutadas por el Poder Electoral para tramitar el documento son insuficientes para la ciudadanía. Mientras tanto, los ingresos que el Consejo Supremo Electoral recibe por la renovación y reposición de cédulas se manejan de forma discrecional y sin rendir cuentas. Así lo explicó Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas. Este 26 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una ley especial que le permite a las personas votar con cédulas vencidas en las próximas elecciones municipales del 6 de noviembre. Esta medida no es nueva ni exclusiva en Nicaragua. Se realiza para disminuir los obstáculos que existen en el ejercicio del voto. Sin embargo, este tipo de medidas terminan siendo insuficientes para nuestro país en un proceso electoral carente de legitimidad, en donde las autoridades electorales son partidarias y el derecho al voto libre está suprimido por completo debido a la violencia política y a la ausencia de condiciones democráticas. La autoridad electoral debe dar prioridad al acceso de las cédulas de identidad, más allá de los fines electorales que tiene este documento. Denuncias ciudadanas que hemos recibido en urnas abiertas indican que existen grandes limitaciones para acceder a este documento, debido principalmente a represalias políticas, al costo del servicio y al acceso a las oficinas públicas. Desde urnas abiertas le recordamos a la autoridad electoral que es urgente que este servicio deje de estar politizado. La cédula de identidad es un derecho de las y los nicaragüenses. Este documento nos permite acceder a otro tipo de derechos, como trabajo, educación y salud, y su negación obstaculiza el pleno goce de estos derechos. Es importante señalar que los ingresos que recibe el Consejo Supremo Electoral por renovación o reposición de cédulas se manejan de forma discrecional y sin revir cuenta. Tampoco conocemos datos exactos sobre el acceso al documento de identidad. Por otra parte, la ley recién aprobada esta semana permite que la ciudadanía cedulada que no se encuentra en el padrón electoral pueda ser incorporada en sus respectivas juntas receptoras de votos para las próximas elecciones municipales de 2022 y las regionales de 2024. Esto ocurre después de la eliminación de más de 755.000 personas del padrón sin que el Consejo Supremo Electoral haya brindado hasta este momento ninguna aclaración al respecto. Este jueves, dos catedráticos de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval y Brian Rodríguez, presentaron un estudio que revela las inconsistencias en el proceso electoral nicaragüense y hace una comparativa entre los sistemas electorales de Honduras, Costa Rica y Nicaragua. La investigación fue presentada en San José en un foro titulado Desnudando la farsa electoral, que identifica las anomalías en las elecciones presidenciales de 2021, las que, advierten, podrían repetirse este 2022. Entre anomalías encontradas están la disminución del padrón electoral. A pesar de ser un país mayoritariamente joven, además el partido de Daniel Ortega ganó en todos los centros de votación con la misma proporción de votos y con la cantidad que obtenía en años anteriores, a pesar que se observó una alta abstención. Nuestro periodista en San José, Costa Rica, Noel Miranda, conversó con el profesor Carlos Sandoval y con el activista Héctor Mayrena, integrante de la organización opositora UNAP. Bueno, mi lectura es que, sea en el caso de Nicaragua o para el caso de cualquier otra sociedad, no es conveniente que las personas voten con un documento de identidad no vigente, porque eso introduce una inseguridad jurídica al proceso electoral. Y eso no es por ser el caso de Nicaragua, sino que eso, podemos decir, se aplica a cualquier sociedad en donde se requiere que el documento sea válido para darle legitimidad al acto del voto. De manera que, a mí me parece que si se ha venido, digamos, usando de facto, y ahora se quiere legislar en esa dirección, aceptando un documento de identidad vencida, me parece que se está agregando un elemento más de ilegitimidad a procesos electorales altamente cuestionados en Nicaragua. Lo que hemos tratado de mostrar con el análisis de los datos del Consejo Superior Electoral de Nicaragua es que hay muchas inconsistencias, hay muchas preguntas no respondidas que merecen análisis que la ciudadanía nicaragüense necesita conocerlos y que además nuestro objetivo no es tanto, digamos, opinar sobre o a favor o en contra de distintos actores políticos, sino mostrar que, digamos, que los datos provistos por el Consejo Superior Electoral tienen una serie de inconsistencias y anomalías que agregan ilegitimidad al sistema electoral en Nicaragua. A partir de enero de este año, cuando se inicia el nuevo periodo de Ortega, Ortega procedió a lo que hemos dado en llamar en conjunto con especialistas la institucionalización del poder autoritario y totalitario, que significa el aniquilamiento de cualquier espacio independiente. Por eso ha ilegalizado a más de 2.000 organizaciones no gubernamentales, por eso prácticamente ha callado a las voces de la Iglesia Católica, por eso ha cerrado más de 25 medios de comunicación, muchos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, y por eso ahora también en julio de este año aniquiló los restos de la autonomía municipal que quedaba cuando se tomó mano militar la alcaldía, los gobiernos municipales, que eran gobernados por C por L. En estas circunstancias, pues, Ortega lo que persigue es afianzar su control totalitario, afianzar su control autoritario, eliminando cualquier espacio independiente, y eso solo lo puede conseguir mediante la represión. Va a seguir, pero tampoco es un modelo infinito. Este modelo no lo puede sostener Ortega a mediano plazo. Nicaragüenses se preparan para la quinta edición de la llamada Marcha de la Burla, una actividad que busca a través de la sátira denunciar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Burillo. En esta edición, los jóvenes protestarán en contra de los comicios municipales, a los que han calificado de circo electoral. Debido a la persecución en Nicaragua, la actividad se ha trasladado a Costa Rica. En la Marcha de la Burla, los participantes se disfrazan de las autoridades nacionales, siendo Ortega y Murillo los personajes más satirizados. Además, realizan actos culturales para denunciar, a través del arte, la represión en Nicaragua. Dilon Ramos, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, nos cuenta más. Bueno, la iniciativa de la Marcha de la Burla nació en el año 2018, con estudiantes de la CUT, de la UNAM Managua y de la UNAM León, en el cual la marcha se realizó en León y consiste en una sátira a toda esta cultura política nicaragüense y en tocar en temas de relevancia nacional con un toque de humor y gracia, las cuales nos caracterizan como jóvenes. Y la respuesta de la población en las diferentes ediciones de la Marcha de la Burla ha sido bastante grata, la han disfrutado porque en nuestra protesta se puede bailar, disfrazarse, gritar, porque siempre hemos considerado crear nuevos métodos de decirle al dictador que estamos inconformes con que continúe en el poder a nuestro modo y con esa gracia que nos caracteriza como jóvenes. Bueno, esta quinta edición se lleva el lema de Circo Electoral con un huevense en dictadura. Se llevará a cabo en San José, Costa Rica, el día 6 de noviembre, día de la farsa electoral de las elecciones municipales del régimen. Y bueno, invitamos a la comunidad nicaragüense en todo el mundo a seguir el evento en nuestras distintas redes sociales para mayor información de los horarios y actividades de la Marcha de la Burla. Y además que el día de mañana, 28 de octubre, se hará el lanzamiento oficial del calendario de actividades que se llevarán a cabo por parte de diferentes organizaciones en un esfuerzo en conjunto y se transmitirá en las diferentes páginas de la Coordinadora Universitaria CUT y más que todo están totalmente invitados. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Daniel Ortega destituyó de su cargo como embajador de Nicaragua ante el gobierno de la India a Michael Campbell Hookers, quien ocupaba este puesto desde enero del 2021. El funcionario también fue removido de su cargo como representante alterno ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Anteriormente, Ortega también había destituido a Francisco Campbell Hooker, quien es padre de Michael Campbell, del cargo de representante permanente de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Francisco, fiel a la dictadura, también es embajador de Nicaragua en Washington y el antiguo cargo diplomático ante el organismo regional, le había sido asignado tras la denuncia de Arturo Macfield. Al menos 18 organizaciones denunciaron este jueves en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. Representantes de esas entidades leyeron una declaración durante esa audiencia ante la CIDH, en la que aseguraron que a la fecha se han cancelado arbitrariamente en Nicaragua la personalidad jurídica de 2.634 ONGs, de las cuales 2.510 han sido ilegalizadas a partir de marzo de este año. Además, que al menos 43 de esas ONGs han sido allanadas y que el Estado nicaragüense se ha apropiado inconstitucionalmente de su patrimonio. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien aspiraba a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID, señaló que no comparte los argumentos del gobierno de Rodrigo Chávez para desestimar su candidatura ante la entidad regional. La administración costarricense alegó que el contexto internacional de este momento no es el oportuno para presentar la postulación de la exmandataria. Chinchilla respondió que le sorprende que se haya anunciado esa decisión sin que el presidente Rodrigo Chávez haya escuchado sus valoraciones, que son el resultado de múltiples conversaciones y reuniones con líderes de la región. La portavoz del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el próximo 1 de noviembre inaugurará el primer centro de cremación que será administrado por el Ministerio de Salud. Murillo detalló que la construcción del edificio tuvo un costo de más de 22 millones de córdobas y mide unos 232 metros cuadrados y está ubicado en el municipio de Matiare, departamento de Managua. El centro contará con un área de recepción de las personas fallecidas, bodega de urnas, sala de espera, preparación y entrega de urnas, área de cremación y los tanques de gas botanos con una capacidad de 1.300 galones. Aquí termina el episodio de este jueves. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También puedes suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo66 y en Twitter nos encuentra como ArrobaArtículo66Nica. Hasta la próxima.